Reciben un cordial saludo, mi nombre es Lina María Aguirre Otálvaro, soy ingeniera ambiental y especialista en ingeniería ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y tengo una maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente. El día de hoy vamos a ver el módulo de innovación verde claves para una producción más limpia y economía circular. Para empezar vamos a construir el concepto de producción más limpia. La producción más limpia se entiende como una estrategia preventiva integral y continua. Preventiva porque la idea es que antes de generar impactos pues se implementen estrategias para mitigarlos, para que no se den. Continua porque uno plantea algunas actividades pero la idea es que volvamos a verificar si los indicadores o lo que yo proyecte si se estén dando. Y integral porque abarca aspectos tanto de salud ocupacional a la parte ambiental, la parte económica y esto pues para modificar tanto procesos, productos y servicios. Entonces en función de los aspectos que acabo de mencionar la producción más limpia se fundamenta en dichas estrategias. Todo esto pues reunido ¿para qué? Para aumentar la eficiencia, lo que pues va a generar un desempeño ambiental más eficiente y ese desempeño ambiental se nos va a traducir en una reducción de riesgos de contaminación, reducción de riesgos en salud de los trabajadores y también se nos va a traducir en reducción de costos, lo que pues va a generar también una competitividad de la empresa, del servicio o del producto que estamos pues desarrollando. A continuación vamos a ver el concepto de la producción más limpia, cómo se aplica, si es en un proceso, si es en un producto o si es en un servicio. Cuando hablamos de procesos pues procura la conservación de las materias primas y de la energía. Entonces buscamos que sea mucho más eficiente de que no estemos generando residuos o que si en un proceso se están generando residuos pues tratemos de mirar cuál es la opción más adecuada para reincorporarlo nuevamente al sistema o hacerle un manejo pues una adecuada disposición y manejo de ese residuo. Otro aspecto muy importante cuando hablamos de producción más limpia en procesos es eliminar materias primas tóxicas ya que como busca prevenir la contaminación la idea es que sustituyamos esas materias tóxicas, esas sustancias tóxicas por unas que no estén contaminando, que afecten los recursos y también pues busca reducir esa toxicidad de todos los residuos y lo ideal es que desde el inicio del proceso podamos identificar qué aspectos podamos modificar para que al final no esté, no pues se presente la contaminación. Cuando hablamos de un producto, ahí surge un tema muy importante que es el ciclo de vida de un producto, que desde la extracción de las materias primas para generar ese producto pues evitemos la contaminación. Entonces se habla también del concepto desde la cuna hasta la tumba pero la idea es que no haya el producto a un relleno sanitario sino que se pueda reincorporar, entonces la idea es que desde la creación del producto se diseñe para que se vuelva a reincorporar al sistema productivo y mirar en todo el proceso qué aspectos podamos nosotros mejorar en cuanto a la contaminación. A los servicios el concepto de producción más limpia se fundamenta en el sector en cuanto a preocupaciones ambientales y el diseño y la estrategia de servicios que sean obviamente más amigables con el medio ambiente, de que podamos varias personas utilizarlos, de que el servicio a la hora de brindarle a la comunidad pues que sea que no contamine y que sea pues más ecológico. Ya hablando de las estrategias de producción más limpia nos vamos a encontrar que para entender el concepto de las estrategias debemos nosotros primero conocer el proceso productivo, entender el proceso productivo como un sistema que tiene entradas y que tiene salidas, entradas como por ejemplo la energía, entonces son todos esos insumos, materia prima, energía, agua que vamos a necesitar para poder generar ya sea un producto o en un sistema productivo. Entonces como es un sistema todo lo que entra se transforma y obviamente tenemos salidas, entonces a la hora de transformar esas materias primas, la energía que necesitamos para fabricar un producto pues vamos a generar emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a generar también ruido, vamos a tener subproductos, desechos peligrosos, desechos sólidos y también agua a recibir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en nuestro sistema para identificar cuáles son las entradas, cuánta energía consumo, cuánta agua se está consumiendo porque si yo no conozco cómo está el proceso, si yo no conozco las diferentes actividades de la empresa pues se me va a complicar un poco identificar en qué aspectos podríamos implementar la producción más limpia. Entonces por eso inicialmente se hace un diagnóstico ambiental de la empresa, de un proceso, del servicio que se está identificando para poder ver y identificar pues aspectos críticos donde podríamos nosotros implementar estrategias de producción más limpia. Ya hablando de la prevención ambiental integral, podemos ver dos grandes ejes. Una parte está el reciclaje y la reutilización y por otro lado está la reducción de residuos que obviamente se nos va a traducir también no solamente de residuos sólidos, sino también vamos a hablar de emisiones, que busca la minimización. Como dice por ahí, el mejor residuo es el que no se genera. Entonces la idea es que desde la concepción tratemos de consumir materiales que en verdad no son tan eficientes o que no me van a generar pues gran como impacto en la empresa, ¿sí? Que no lo necesite realmente y que al final pues van a contaminar el agua, el suelo alrededor de la empresa. Dos grandes porque el reciclaje anteriormente se dio como una solución viable, era lo que teníamos a la mano, pero al reciclar un producto vamos a tener que transformar ese producto y en esa transformación vamos a tener que consumir energía y va a ser un poco más también contaminante y obviamente la eficiencia se nos va a disminuir. En cuanto al reciclaje, tenemos tres grandes pilares que es el reciclaje interno, que si yo entro a la empresa veo que hay un residuo que lo puedo reincorporar mi sistema, pues genial porque estoy trabajando con ese producto en otro sistema. Pero ya hablando del reciclaje externo es cuando yo ya produzco un residuo y lo reciclo y una empresa se lo lleva para transformarlo y ya la valorización energética pues depende también del tipo de residuo que se está generando. Entonces por eso vemos como el cuadrito blanco donde me dice que el reciclaje interno sería una parte esencial dentro de la producción más limpia porque estamos evitando mayores cargas energéticas a la hora de procesar ese residuo dentro de la empresa. Ya hablando de la reducción de los residuos que es como lo ideal cuando hablamos de producción más limpia que es la reducción en el origen. Desde la concepción la idea es no generar residuos para o que si los generamos tenerlos ya presente que se pueda reincorporar al sistema. Y esa reducción en el origen pues se va a dar mediante la modificación de un producto. Que por ejemplo es necesario el embalaje del producto porque obviamente al embalar un producto vamos a tener que implementar materias primas. Después qué vamos a hacer con ese producto y así sucesivamente tanto con un producto como la modificación de un proceso. Si definitivamente ese proceso lo podemos omitir y me está generando mayores consumos de agua, mayor consumo energético y lo podemos omitir y el producto queda igual pues también sería lo ideal. En cuanto a esas estrategias las podemos dividir en tres aspectos muy importantes. Tenemos las buenas prácticas que es por ejemplo estrategias de uso y ahorro eficiente del agua donde le doy a conocer a mis trabajadores cómo manejar cierto porcentaje de recurso hídrico, cómo manejar los residuos. Es como una capacitación donde los empleadores pues los empleados están pendientes de hacer ciertas actividades que me van a reducir consumo energético, me van a reducir consumo de agua. Solamente con el hecho de explicarles a ellos cómo separar los residuos en la fuente pues eso me va a mí facilitar mucho tener la posibilidad de utilizar esos residuos para otro proceso. Cambio de materiales. Ahí es cuando hablábamos de si un material es tóxico o está generando contaminación. Pues la idea es buscar un material que cumpla con las mismas funciones pero que no me vaya a contaminar porque la idea de la producción más limpia es prevenir los impactos o prevenir la contaminación. Y ya hablando de nuevas tecnologías, pues ahí es cuando yo decido comprar o implementar una tecnología porque la que ya tengo es obsoleta y siento que las tecnologías van cambiando constantemente. Entonces cada día vamos a tener tecnologías mucho más eficientes, mucho más amiguales con el medio ambiente lo que me va a permitir pues un ahorro energético, un ahorro de agua y también es muy importante la parte del control y tener la posibilidad de identificar dónde hay fugas, dónde hay mayor consumo energético para identificar si podemos cambiar por nuevas tecnologías. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de la implementación de esas estrategias en diferentes sectores productivos en cuanto a la producción más limpia. En los restaurantes los aspectos ambientales están asociados con vertimientos líquidos, generación de malos olores, residuos sólidos y uso de agua y energía. Entonces para hablar un poco de qué aspectos hay en cada uno de los sistemas productivos existen unas herramientas que nos van a permitir identificar puntos críticos en cada uno de los sectores para después implementar o diseñar esas estrategias. Entonces en una fase inicial hacemos un diagnóstico donde vamos a identificar cuáles son los aspectos ambientales que se están viendo afectados por la generación o por este sistema productivo. Entonces en el caso de los restaurantes tenemos contaminación por vertimientos líquidos, tenemos también que se combina, no hay una separación de redes de acueducto pluvial y en cuanto a la parte de aguas residuales, entonces es lo que genera una problemática también. Tenemos un manejo inadecuado de residuos sólidos, digamos que se están mezclando los residuos orgánicos con los inorgánicos, lo que hace obviamente el tratamiento de estos residuos un poco más difícil y también se está consumiendo mucho el recurso hídrico, lo cual es un aspecto muy importante dado que cada día por circunstancias como por ejemplo el cambio climático, pues este recurso va a ser cada vez más escaso y obviamente es muy importante para cualquier proceso productivo tener el agua. También se consume energía, gas y el manejo de los diferentes tipos de productos inadecuados para la limpieza, entonces sabemos que se pueden presentar intoxicaciones si yo manejo productos o sustancias tóxicas que puedan también afectar la salud de los empleados. Ya en cuanto a qué aplicaciones podríamos ver para prevenir estos impactos que estábamos mencionando anteriormente, tenemos obviamente pues estar, remover pues el 100% de la comida en las diferentes rejillas que podemos presentar en los restaurantes, hacer un plan con los trabajadores que ellos aprendan a separar correctamente los residuos orgánicos e inorgánicos y obviamente pues ya una instalación y mantenimiento periódico de trampas de grasas para que estos residuos o estas sustancias no contaminen las fuentes hídricas ya que es un proceso que puede generar la contaminación de agua y que es un proceso muy difícil después para tratarla. También se puede implementar rejillas para poder separar o que los residuos orgánicos no vayan también a seguir contaminando las fuentes hídricas. Entonces vemos cómo en función a los impactos que se identifican en un proceso productivo podemos implementar estrategias de implementación de tecnologías limpias, implementación de un plan de buenas prácticas de los empleados y también pues en procesos poderlos omitir o implementar un proceso que sea más eficiente. En el sector porcícola, el aspecto ambiental que se identifica en este sector es que hay un uso muy alto de agua que aumenta la cantidad de aguas residuales a la hora de hacer el lavado de las granjas. Entonces eso pues genera que se consuma mucha más agua y que esa agua se convierta en agua residual que también pues sería una problemática ambiental. Entonces la solución ahí sería implementar un programa de ahorro y uso eficiente del agua que pues comprende la capacitación. Entonces ahí vemos cómo las buenas prácticas está enfocada en esta parte en la capacitación de los empleados en cuanto a también el empleo del agua lluvia para poder también utilizarla en este proceso y el barrio en seco diario porcinasa y el lavado en áreas con menos frecuencia. Entonces estos pequeños cambios en este ejemplo pues me van a mí a llevar a un ahorro mensual del agua del 25%. Eso se va a traducir en ahorro de agua, se va a traducir también en ahorro económico y obviamente pues la empresa va a tener una mirada más ambiental y protección del cuidado del medio ambiente. Otro sector que también genera mucha problemática ambiental o mucha contaminación es el sector ladrillero. Entonces el aspecto más importante o que genera mayor impacto es la alta emisión de material particular. ¿Cómo podríamos nosotros como ingenieros implementar estrategias? Pues una sustitución de combustibles o cambio de carbón a uso de coque más antracita, sabemos que esos dos materiales son mucho más eficientes y generan menos gases de efecto invernadero, menos dióxido de azufre y obviamente pues eso se va a traducir en una menor emisión de material particulado y un ahorro del 20% de ese volumen total de carbón que se estaba consumiendo en un horno para que sea mucho más eficiente solamente cambiando el porcentaje de esos dos materiales de coque y antracita que son mucho más eficientes. Cuando hablamos de que la producción más limpia es integral y es continua y es preventiva, pues en todo ese proceso cuando yo diseño, planeo, verifico, actúo que es un proceso circular, debemos considerar que si yo quiero conocer si el proceso o esas estrategias que acabamos de mencionar fueron viables o fueron asertivas, debemos hacernos un control. Entonces por eso los indicadores de coeficiencia como por ejemplo la cantidad de agua, la calidad, tengo que monitorear para saber, para identificar si en verdad esas estrategias que implementé están funcionando. Entonces podemos identificarlos mediante indicadores de consumo tanto de agua como de energía, de medir la calidad del agua, de también cómo está la salud de nuestros trabajadores y obviamente pues la gestión de los residuos en cuanto a cuantificar cuántas toneladas estoy reintroduciendo al sistema productivo, cuántas toneladas deje de llevar al relleno sanitario. Entonces son como indicadores cifras que me permiten a mí tomar decisiones para identificar si en verdad esas estrategias están funcionando y que podríamos volver a implementar. También hablamos que si una empresa implementa esas estrategias de producción más limpia, ya hablamos de que pueden ser buenas prácticas, cambio de tecnologías, en procesos, pues la empresa va a tener una competitividad en el mercado. Y eso lo podemos ver inicialmente si tomamos como ejemplo un modelo industrial tradicional donde entra el proceso, al proceso materia prima, energía, agua, generamos un proceso de fabricación y tenemos un producto final. En ese proceso ustedes pueden observar que es muy lineal, donde como yo les mencioné anteriormente, en un proceso tenemos entradas y salidas. Por un lado tenemos el producto, pero a la hora de fabricar ese producto tuvimos unos residuos y eso se traduce en que va a haber contaminación en el aire, contaminación del suelo, del agua y residuos sólidos. Pero si queremos nosotros aumentar esa eficiencia y tener una industria que pueda implementar la producción más limpia y que vele por la protección del cuidado y cuidado del medio ambiente y la salud de sus trabajadores, pues tenemos un concepto que es esa economía circular, que no ver los residuos como un desecho, sino verlos como un potencial de volverlos a incorporar al sistema productivo, donde vamos a tener nuevamente ese proceso de fabricación con materias, con energía, agua, en fin, para generar un producto, un bien o un servicio, donde pues vamos a tener residuos, ya menos porcentaje porque desde el inicio yo como que propuse cambiar, digamos, un sistema que estaba consumiendo mucha agua, pero que ahorita ya se redujo el 50%. Entonces la idea es que desde el principio, desde su proceso de fabricación, ya estemos implementando tecnologías para prevenir la contaminación. Entonces vamos a tener residuos, pero que esos residuos podamos tratarlos, podamos recuperarlos y reincorporarlos nuevamente al sistema productivo, donde pues obviamente va a haber disminución de la contaminación de recursos esenciales como es el aire, el agua y el suelo, que para fabricar un producto o un servicio son esenciales y que obviamente pues sería lo ideal. Aquí vemos nuevamente un ejemplo como sería una economía lineal, que es extraigo la materia prima para fabricar o producir un producto, se consume, se lleva al consumidor final y el consumidor pues lo desecha. La economía circular busca que en esa fase de desechar el producto, pues que desde su creación se pueda reincorporar, aunque sea más sencillo la reincorporación al sistema productivo nuevamente. Entonces vemos como hay un ejemplo de reciclar, de transformar en la imagen de abajo, la economía circular, pues trata de que esos desechos no vayan directo a un relleno sanitario, sino que se puedan reincorporar nuevamente, ya sea por reciclaje interno, externo, o también pues poderlo transformar y que sea un producto o una materia prima. Que vamos a ganar, que ya no se va a explotar la misma cantidad de recursos naturales, porque tenemos un porcentaje que se recuperó ese recibo y que ahora pues va a entrar al sistema productivo. Aquí podemos observar también en la presentación un ejemplo claro de cómo sería una economía circular. O sea, tenemos dos grandes ejes, que son los renovables, que son todos los procesos naturales que tiene la naturaleza. Y de hecho, como seres humanos debemos aprender de ella porque la naturaleza es perfecta. Todos los procesos que ella hace son cíclicos, que tienen unos periodos de tiempo diferentes en función al proceso biogeoquímico que vamos a tratar, pero ella siempre vuelve a un inicio, a una parte del sistema. Entonces vemos como los procesos de agricultura cuando se trabaja con compostaje, el compostaje es un proceso cíclico, diferentes procesos que podríamos nosotros también implementar para poder ser un poco más eficientes. Al otro lado vemos los recursos finitos que tienen como objetivo que el ser humano no siga pensando que todo lo que tenemos es infinito. En algún momento nos vamos a quedar sin combustibles fósiles. ¿Qué vamos a hacer en el día que llegue esa situación? Entonces tenemos que identificar qué aspectos podríamos nosotros mejorar esa eficiencia. Entre más grande sea el círculo, como lo estamos viendo en el diagrama de mariposa, y que esté más lejos del sistema productivo o de la cadena de producción, pues más recursos vamos a necesitar para poderlo reincorporar nuevamente. Entonces ahí vemos como en la parte externa está el reciclaje. El reciclar, pues a mí es fácil separar los residuos, pero qué tan fácil es transformar ese residuo, procesarlo en ese proceso, en ese camino, pues se va a generar también más consumo de energía y por eso lo ideal es como tratar de mantener los diferentes procesos, los diferentes productos de una empresa, las máquinas, que tenerla que otra vez comprarla de nuevo o estar comprando un producto que me va a generar mayor contaminación. Entonces por eso vemos que la economía circular busca que un producto no llegue a un relleno sanitario y que los que se puedan incorporar nuevamente al sistema, pues sea un poco más viable y que en ese proceso pues se consuman menos recursos, menos energía y obviamente pues disminuir la explotación de materia prima. La producción más limpia también me permite, si yo tengo una empresa, tener una posición competitiva versus otras empresas. Entonces la producción más limpia reduce los impactos al medio ambiente, obviamente eso se traduce en disminución de costos de ineficiencias, de que si yo estoy, no me he dado cuenta y una máquina se dañó y empezó a consumir energía más de lo normal, pues obviamente yo tengo que tener un control y eso me va a permitir a mí tener pues una disminución en esos costos. También va a haber un beneficio a los empleados y a la comunidad, porque se está buscando tanto la protección del medio ambiente como también la salud y la seguridad de los trabajadores. Y eso pues está definida por ese valor agregado que le va a dar los empleados, los proveedores, las empresas asociadas, todo ese círculo de como aspectos importantes que hacen parte de la empresa, la comunidad aledaña, los clientes. Entonces eso le va a dar un valor agregado porque la empresa está buscando prevenir la contaminación atmosférica, prevenir que las fuentes hídricas se contaminen, también vela y busca la salud de sus trabajadores. Entonces eso le va a dar competitividad en el mercado y pues va a marcar la diferencia con otras empresas. Valor agregado, si yo implemento sistemas que me van a mí a identificar procesos que antes estaban generando contaminación y ahí vemos un poco el concepto de valor agregado al precio, al producto y al servicio. Entonces vemos que son los tres ejes fundamentales donde la producción más limpia se puede aplicar. En el precio de un producto pues se va a ver reflejado en el control de costos versus la eficiencia. Si mi sistema es más eficiente porque implementé estrategias de producción más limpia, pues eso se me va a reducir en cuanto a los costos. Y eso se traduce que por qué se redujo los costos y puse más eficiente la empresa, porque coloqué tecnologías innovadoras y también implementé buenas prácticas con los empleados. En el producto y en el servicio pues ya es una percepción de mayor valor al consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor también va a ser consciente que esa empresa está velando por la protección del cuidado del medio ambiente y también busca el bienestar de sus trabajadores y de la comunidad alrededor. Y eso pues me va a generar una calidad ambiental que pues se va a traducir en recursos que el ser humano necesita para seguir fabricando y consumiendo. Y obviamente pues también tener en cuenta ese otro concepto que es el desarrollo sostenible, que la producción más limpia aporta a llegar a ese concepto de desarrollo sostenible. El proceso de mejora continua. Yo les he hablado que la producción más limpia maneja tres pilares, que es preventiva, que es íntegra y que es continua. Continua porque yo siempre tengo que seguir analizando, verificando los procesos. Planifico, la parte inicial es planificar, identificar qué aspectos podemos atacar o qué aspectos son críticos desde la empresa. Planifico, planifico, planifico qué estrategias, evalúo la viabilidad, identifico los diferentes indicadores para poder seguir midiéndola. Proyecto, implemento las estrategias, verifico si de esas estrategias que yo planifique, evalué y proyecté, si se están dando, actúo. Actúo en cuanto, bueno, definitivamente la estrategia que implementamos de buenas prácticas no está funcionando. Miremos qué otra estrategia podemos implementar para que en verdad el proceso sí se, entonces nuevamente continúo con el ciclo. Actúo, planifico, ah no, necesitamos cambiar la estrategia, evalúo el proyecto. Entonces es un proceso continuo y vemos cómo si empieza en cualquier momento puedo seguir con ese proceso. Aquí vemos claramente las seis fases que podemos implementar, entonces se traduce casi a lo que acabo de mencionar, de una fase inicial donde tengo que identificar cuáles son las personas que me van a apoyar en el proceso, cuáles son los aspectos ambientales, la fase ya de identificar las estrategias, de cómo las vamos a evaluar, entonces se proyecta y cuando llegamos a la última fase, pues nuevamente llego a la implementación de las estrategias, la evalúo y así sucesivamente pues vamos tratando de que ese proceso o la implementación de esta estrategia de procesos más limpia, pues en verdad sea eficiente y que cumpla con los estándares que la empresa o el sistema pues me está solicitando. Beneficios de la implementación de la producción más limpia pues son diversos, ya las hemos mencionado desde la perspectiva de generar obviamente la optimización de los procesos y si yo optimizo un proceso pues va a ser mucho más eficiente, vamos a ahorrar energía, vamos a ahorrar agua y eso pues se va a traducir en reducción de costos. Mejoramiento también de las diferentes operaciones, si yo encontré en ese diagnóstico ambiental que dice la empresa que un proceso está contaminando mucho y hay tecnologías innovadoras que ya no utilizan ese proceso, si no utilizan otro sistema, pues yo estoy ahí analizando y estoy buscando esa prevención de la contaminación. También mejora la calidad de los productos, lo que se va a traducir en mayores ingresos porque si un producto es muy bueno, pues el consumidor lo va a seguir comprando. También se va a traducir en reducción de residuos porque implemente un sistema eficiente de incorporación de esos productos al sistema productivo como materia prima y obviamente pues también se va a generar una mejor imagen de la empresa, lo que se traduce en mayores ventas de ese producto, del proceso o del servicio. Mejoramiento de procesos productivos, disminución de costos de la producción, son otros ejemplos claros de los beneficios de la producción más limpia. Incremento de la competitividad, acceso a nuevos mercados me va a permitir a mí como empresario o empresaria pues tener la posibilidad de abrirme en el mercado internacional. Obviamente pues se va a ver reducción de riesgos tanto en la contaminación ambiental como también en riesgos asociados a la salud de los empleados y a la salud de la comunidad. Menor gastos en el tratamiento porque como yo estoy buscando estrategias para prevenir y no tener que implementar una tecnología al final del tubo no que va a tratar de mitigar un poco los impactos sino que va más bien desde el comienzo pues va a prevenir esa contaminación. Mejoramiento y seguridad industrial y salud de los trabajadores, mayor credibilidad en entidades financieras, lo que me va a dar la oportunidad de seguir implementando nuevas tecnologías, tener la posibilidad de seguir creciendo como empresa. Y mejores relaciones con la comunidad y autoridades que eso es un punto muy clave porque pues como empresa yo presto un servicio, vendo un producto y la comunidad le daña y las autoridades tanto ambientales, legales pues también van a tener mayor afinidad con la empresa. Ya como para concluir el tema que hemos tratado el día de hoy, me parece muy importante tener la relación de la producción más limpia, la economía circular con el desarrollo sostenible. Sabemos que el desarrollo sostenible busca que estos pilares, lo social, lo ecológico o lo ambiental y lo económico, que el desarrollo de cada uno de ellos pues no afecte las condiciones del otro. Y que obviamente busca un desarrollo sostenible, busca que los recursos que tengamos nosotros hoy también sean disponibles a las generaciones futuras. No solamente como seres humanos, sino que también buscar que otros seres vivos también tengan la oportunidad de seguir teniendo un desarrollo como lo hemos tenido. Entonces la idea es como ver a futuro que los recursos que tenemos, que algunos son finitos, tienen un límite y que se van a tener que utilizar para generaciones futuras. Entonces la idea es pensar en el presente para que en un futuro nuestros hijos, los ecosistemas, las demás especies también puedan sobrevivir. Entonces la producción más limpia me permite a mí llegar a ese desarrollo sostenible, porque a partir de las estrategias que hemos analizado en la clase, nos dimos cuenta que busca el desarrollo ambiental, así que vela por la protección y cuidado del medio ambiente, y que esa protección y cuidado del medio ambiente también, ¿qué me va a generar? Pues disminución de costes, entonces ahí vemos la parte económica. Y si yo veo la parte económica con la parte ambiental y logro tener un equilibrio, pues la parte social, mis trabajadores van a tener la oportunidad de seguir creciendo económicamente, la comunidad alrededor va a estar como satisfecha de que esta empresa no está contaminando y que está buscando pues velar por la protección y cuidado del medio ambiente de sus trabajadores y que al mismo tiempo también está generando ingresos económicos. Entonces vemos porque a veces el desarrollo sostenible se ve como una utopía, algo muy lejano. Ya para despedirnos, quisiera dejarles esta reflexión, que es la contaminación nunca debería ser el precio de la prosperidad. Siempre como especie debemos velar por la protección y cuidado del medio ambiente, que la parte económica no sea lo primordial, sino que también velemos por la protección y cuidado del medio ambiente, porque al final para generar un producto vamos a necesitar esos recursos. Y si ya no tenemos recursos, ¿cómo vamos a seguir generando productos? Muchas gracias por la atención y pues que tengan un excelente día. ¡Gracias!